Nos cuenta Terry que fue siempre un amante fiel de la naturaleza. Soñaba a contener dentro de su departamento una hermosa colección de plantas. Pero su responsabilidad militar lo limitaba de tiempo para dedicarse a esos quehaceres. Por ello, al llegar la jubilación de las FARC, decidió aprender la técnica del bonsai, habilidad que le permitiría cultivar árboles de grandes dimensiones en su pequeña terraza citadina. En un momento llegaron a mis manos algunos documentos materiales que hablaban de cómo hacer un bonsai. Me interesé y fui solo empíricamente haciendo los bonsais. Conocí a personas en La Habana que me enseñaron los principios, las técnicas de cómo cultivar el bonsai y empecé a cultivarlo ya con un poquitico más de conocimiento. Poco a poco fue consiguiendo sus herramientas de trabajo. Con la lectura aprendió maneras, estilos y destrezas para cultivar bonsais. Experimentó la angustia de que muchos no se le lograran, pero con paciencia y entrega, hoy posee en su terraza un jardín botánico en miniatura. Tengo más de 15 bonsais. Tengo bugambil, tengo guayaba, tengo limón, tengo el ficus, guanábana, tamarindo. Hay personas que se desesperan y quieren a los seis meses tener un bonsai. Puedo decirte que estos, los más jóvenes, son desde el 2008. Se siente uno como cuando tiene un hijo. Por ello es bien celoso con todos. Aunque nos dice, siente predilección por el bugambil, que logró en estilo de cascada y ya le ha regalado dos floraciones. Según Terry, quien cultiva bonsais, se convierte en un médico de plantas. Junto a ellos, aparte el estrés y cuando está lejos, los extraña como a su propia familia. Lo cultiva con el ánimo de exponerlo, como una obra de arte. Y esa es mi expectativa, que un día poder exponerlo. Si fuera en Cienfuegos, mejor. En Cienfuegos no existe un club ni una asociación que agrupe a cultivadores de bonsais. Pero Terry abre sus puertas a todos los que deseen aprender de esa técnica mágica que permite reducir el tamaño de la naturaleza.